¡Esta me va a la entrega! ¡Partió la máquina! Ya partió la siguiente máquina también en este punto de transmisión en la partida de F5 de Pampa ¿Se va a atacar o no? Sí, me va a atacar ¿Se va a atacar? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya partió la siguiente máquina de examinar el mismo entrenamiento de Pampa ¿Se va a atacar? ¡Sí! Hay hielo crema, la y dos, tres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!